Ocho jóvenes, dos equipos, tres minutos para exponer sus argumentos y un tema. ¿Debe España adoptar la dación en pago como solución a los problemas de las hipotecas? La Universidad Nebrija de Madrid y Antena 3 presentan Nebrija Versus, el debate final de la Liga Preuniversitaria de Debate de la Universidad Nebrija. Hasta la final han llegado los mejores investigando, argumentando, defendiendo y rebatiendo argumentos. Utilizando solo un arma, el arma más poderosa que existe, la palabra. ¿Debe España apostar por la dación en pago como solución al problema de las hipotecas? Nosotros afirmamos que sí, España debe apostar por la dación en pago, porque no es solo una necesidad social, sino que además es la voluntad del pueblo español. Mi equipo y yo afirmamos que España no debe optar por la dación en pago, ya que es una medida muy arriesgada. Aprender a defender argumentos, a rebatirlos del contrario, a trabajar en equipo y compartir el liderazgo son las claves para la formación de nuestros jóvenes. El futuro es suyo. Muy pronto ellos dirigirán nuestra sociedad y por primera vez vamos a verlos en acción. La dación en pago no es un juego, la crisis de las hipotecas no es un juego, la crisis económica no es un juego. Es una realidad, una durísima realidad a la que hacemos frente. Ustedes dicen que no, que no es grave, pero nosotros hemos demostrado con evidencias y seguiremos demostrando a lo largo de este debate que se equivocan. Le hemos demostrado que no es la medida a tomar, puesto que generaría pérdidas para los bancos y el resto de la población saldría perdiendo. ¿Quieres saber qué equipo es el ganador en el debate final? Descúbrelo el sábado en Neox y el domingo en Nova. Nebrija versus. Comienza la gran final.